¡Suscríbete al canal! Madre mía, ¿eh? Un Oscar pa' mi, pero ya, ¿eh? Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal de... Lamentable Hoy estamos aquí para empezar por fin en el elegido en FIFA 17 He tardado mucho tiempo, pero ya estamos aquí con la gran serie del canal Así que, ¿cómo empezamos esto? Pues contando quién es el elegido La semana pasada os puse un tweet para que votarais el nuevo elegido O sea, con el que empezamos todo esto Y las elecciones eran o Griezmann, Dybala, Thiago o el otro, Sterling, el lila ese ¡A la mierda! Habéis elegido dos Con mayoría absoluta, casi, casi La Liga Santander con Antoine Griezmann Así que empezamos esto Cojo el mando, ya sabéis todos de qué vale el elegido Tenemos que empezar en décima división e intentar llegar a primera Os pedí que me comentarais si queríais que empezara con una plantilla de bronce o con una de oro normalita Y vosotros habéis decidido una oro normalita Aquí la tenemos No es gran cosa, pero le falta la joya de la corona Le falta nuestro Antoine Griezmann ¿Vale o no vale? Pues sí que vale Así que metemos a Antoine Griezmann Y vamos a por el primer partido Ya sabéis, tenemos que ganar dos partidos mínimo para poder cambiar un jugador Y si ganamos tres, podremos cambiar dos Vamos al lío La plantilla me gusta Os lo digo en serio No es gran cosa, pero me gusta Y confío mucho en eso a Antoine Griezmann No quiero mirar el primer rival No, no tengo a... ¿Qué mierda es esta? Imagínate que me gana O sea, si me gana Desuscribiros del canal, eh Ya os lo digo El Guiri tiene un equipo de mierda ¿Para qué lo vamos a negar? Hay que ganarle fácil Vámonos Araujo Araujo, tengo mucha esperanza en ti Va Va, tiene cuatro skills Vámonos, el primero El primero de Araujo Vámonos Muchos en los anteriores partidos me decíais Robert, no tires al palo corto Tira al largo porque en el corto no es como el año pasado que entran todos Pues os hago caso y me funciona Y otra cosa también que me pedíais es que cuando esté uno para uno contra el portero Pues le meta alguna vez de vaselina Os haré caso Pero ahora no, ahora voy a hacer la guarra Y me cae el rebote Y marco Vamos a meter uno Antes de que pite Antes de que pite Ceballos Ceballos Quítate de en medio No No marca Empezamos la segunda parte y metemos el tercero Vamos Vámonos Araujo Araujo la va a pasar para Griezmann Y... El tercero Aquí me comentan que viene el cuarto Me comentan bien Me comentan No la voy a pasar Quiero que marque Griezmann ¡Ay! ¡Qué golazo de Griezmann! Griezmann ¿Vas a meter el hat-trick? ¿Vas a meter el hat-trick? Pues sí Lo va a meter Ahí tenemos nuestros tres primeros puntitos Y al final hemos quedado uno a seis Vamos a por el siguiente ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¡No! 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 ¡Ya me he metido en el primero! ¿Cómo puede ser, Robert? O sea, te toca un rival ya un poco decente y ya te la clavan Ceballos ¿Qué vas a hacer? Que te la quiten Yo flipo Yo flipo Yo flipo Yo flipo 2 a 0 Venga Minuto 14 Viva Mira, mira los rebotes Pues te la voy a quitar Pero no Me la llevo porque sí Porque me da la gana Pues muy bien, Robert Ya estás dando el pena otra vez Esto lo remonto Os lo digo en serio Esto lo remonto Pero Antoine Cruzala Buena recuperación ahí Vámonos Antoine Griezmann Joder Bueno, bueno Se pone interesante el partido Porque ahora voy a meter el 2 a 1 ¡Uy, qué chilena! No puede ser que el primer partido decente ya lo pierda Sería muy lamentable Va, corre, gordo No corre este gordo Sí, hombre Yo no tengo palabras Yo no tengo palabras para la mierda Que acaba de hacer el portero ¿Pero qué es eso, tío? O sea, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo eso en serio? Eso es, eso es de ver... Esa mierda es de verdad 3-0 O sea, que ha tirado 3 veces Y ha marcado 3 veces Y yo voy a llegar Y no voy a marcar Espérate, espérate Buen, buen rebote Pero, mar... ¿Qué chute es ese, hijo mío? ¿Ceballos? ¿Ceballos? ¿Pero chuta? ¡Hala! Y se la tiene que parar ¡Ah! Vaya gol de mierda Bueno, 3 a 1 Venga Venga, venga Antoine Vámonos, Antoine Ahí está Uno contra uno Uno contra uno Es tuya Es tuya 2 a 3 Esto lo remonto Se acaba la primera parte Y como digo Lo voy a remontar Se lo digo yo Vámonos, ceballos ¡Uy, qué calidad, ceballos! ¿Cómo se la pasa? Mira Ahí estamos Enso Enso Buena ¡Oh, tío! Cuidado Cuidado, cuidado No puede ser Vamos, gordo, Sidney Mételo cuerpo Ahí está Vamos, 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 vamos Lo tenemos Tenemos el 3 a 3 Es solo un golito Es solo un Griezmann Es solo un Griezmann ¡No! Sí No, no, no ¿O sí? Madre mía ¡Penal! ¡Penal! Minuto 73 Y esto sigue igual No Puede ser ¡No puede ser! No puedo pasar Esa es, Araujo Corre, corre No, corre Vamos Vamos a hacer un centrito ¡Esa es! ¡No! ¿Qué remate es ese? Mía, 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 mía ¡Mía! ¡El larguero! ¡No! ¡No me toques los cojones! ¡No! ¿Qué voy a perder? ¿Qué voy a perder, chochoflauta? Esta es Esta es No puedo pasar ¡No! Y cuando voy a chutar Me la quita Venga ya ¡Vaya mierda de chute! Vamos, déjame una, eh No me deja ni una He perdido He perdido contra el chupapija este de mierda Que he fallado 20.000 Y él ha tirado 4 a puerta y 3 goles A ver, yo no lo voy a poner como excusa Pero yo noto a los jugadores de palo, tío A Griezmann no lo he notado fluido Y todos los demás tampoco Les voy a poner una, una forma física A ver si es por eso Yo qué sé A la mierda las excusas Vamos a jugar este partido Y vamos a intentar ganar Para así poder hacer un cambio Al menos que ya lo tengo claro Que será el portero Bueno, solo ha cagado una en sí Pero es que esa una ha sido tan grande Que me ha dado asco Vamos a ver el equipo rival Espero que sea un decente Bueno, un decente, un decente En este partido noto los jugadores más fluidos, eh Os lo digo en serio O sea, que aquí no tengo excusa Vámonos Antoine Griezmann A por el primero A por el... Espérate Espérate con la derecha Pero, ¿por qué chutas con la izquierda, tío? Mirad esta falta de Antoine Griezmann Mirad el golazo que va a meter ¡Gol! ¡Vámonos! ¡Vámonos uno! Pero, te juro que no sabía que la metería Digo, esto va a ir a la mierda Vamos a meter el segundo Antoine Antoine, confío en ti Confío en tu ritmo ¡Olé! 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Me marco Pero si os digo la verdad, no me preocupa No me preocupa en absoluto que este me marque un gol Mira, Mercado, el lateral derecho ¡El lateral derecho! ¡El palo, tío! Verás tú que esta mierda está destinada Para que me empate Como pase eso, me voy a cagar en todo Bueno, vamos a marcar uno y nos dejamos de tonterías Antoine Griezmann, tú solo Tú solo te vas, te vas porque eres el elegido Porque has costado 250.000 monedas Te tienes que ir ¡Vámonos! ¡Usando la guarrilla! ¡Pelirrójate! ¡Perecer gol! Y sentenciamos Hemos utilizado ahí un poco la guarra Es decir, hemos usado su ritmo Pero para eso está, ¿no? El Griezmann, pues para petarnos al quien sea Pues tenemos aquí un penalti en el minuto 93 Que podemos meter con Griezmann ¡Porque sí! Eso no lo ha visto nadie, ¿eh? Se ha acabado el partido, pero el penalti nadie lo ha visto ¿Tú lo has visto, Botella? No, ¿a que no? Pues nadie lo ha visto ese penalti Hemos ganado ¿Qué es lo que importa? Así que como hemos ganado dos partidos Pues podremos cambiar un jugador Porque lo vamos a dejar aquí Seis puntitos La derrota es a más jodido mucho Lo siento, chavales Tengo que jugar mejor Tengo que deciros ¿Quién es el nuevo elegido? Bueno, las opciones Ya sabéis Tenéis que ir a Twitter En la descripción Pues os dejo siempre el enlace Para que votéis directamente Y los nuevos elegidos pueden ser O Navas O Black O Ter Stegen Los tres porteros principales de la Santander Uno de ellos tiene que ser el nuevo elegido Quiero cambiar el portero Porque no me gusta nada el que tengo En vuestra mano está, chavales Dejamos aquí el vídeo Como digo Pedazo de like Que es algo que tenéis que dejar Si os ha gustado el capítulo Y suscribiros al canal Si no lo estáis También seguirme por Twitter Y por Instagram Y no os olvidéis de votar El nuevo porterazo Un saludo Y nos vemos